Hola, buenas. Aquí tenemos esta plantilla que sirve para organizar cuadros de torneos. Luego, más adelante, os digo cómo acceder a ella y cómo personalizarla, porque podemos cambiar el nombre del torneo, los participantes y tal. Primero, ya que estamos aquí, os voy a decir estas opciones que hacen. La primera es que vuelve el torneo al principio. La segunda, organiza los emparejamientos de forma que los mejores os enfrenten al final. Esta opción empareja al azar y está para imprimir. Si le dais, empieza el proceso de impresión, de como cualquier cosa que imprimáis. Y aquí tenéis la opción de guardar. Para que cuando volváis en días posteriores, el torneo lo veáis igual que lo dejasteis. Haciendo clic sobre una persona, competidor o como sea, avance en el torneo. Si a la vez que pulsamos, si pulsamos clic y el botón izquierdo del ratón, lo borramos. Aquí tenemos la opción para compartir. Las instrucciones las tenéis aquí. Y ahora vamos a ir a modificar la plantilla. Puedes pulsar aquí para ir a la plantilla. De todas formas, yo dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Tenéis que tener cuenta en Google. Porque se hace a través de Google Sheets. De sus hojas de cálculos. Hacer una copia. Esta es la plantilla. Creo que solo se pueden poner hasta 64. Y para la función esta de que se enfrenten los mejores solo al final, habría que ir poniendo los mejores al principio. Aquí, si pulsamos con el botón izquierdo del ratón, damos a cambiar nombre y podemos escoger el nombre de nuestro torneo. Cuando lo tengáis listo, vais a archivo y publicar en la web. Aceptar. Publicar. Aceptar. Esto lo cerráis. Veis aquí. Pulsáis doble clic sobre este o un clic, mejor dicho, y luego aquí otra vez clic. Pulsáis doble clic sobre este o un clic, mejor dicho, y luego aquí otra vez clic. Y lo lleva ya a la plantilla.